Nos encontramos con el abogado defensor del caso Saúl Calero. Para el día de hoy se había citado a las 9 y media, la sala se instaló a las 10 y 30. ¿Qué justificativo se dio para este proceso? El alcalde no ha presentado ninguna justificación. Por escrito no existe nada en mesa de partes, ni ha sido tratado en la sala. La defensa solicitó que sea efectivo, al igual que el Ministerio Público, que sea efectivo el apercibimiento señalado que sea conducido con grado de fuerza. O en su defecto que se formule la denuncia penal por resistencia a la autoridad. Y creo que en esta oportunidad ha sido convocado nuevamente el alcalde, bajo percibimiento puede ser conducido con grado de fuerza. Y en todo caso de no asistir será denunciado penalmente por resistencia a la autoridad. ¿Pero la policía fiscal cumplió con el procedimiento de entregar la citación? No está muy claro eso. Por eso la sala está remitiendo un oficio a efecto de que la policía fiscal señale cuáles fueron las causas por las cuales no ha sido conducido de grado de fuerza el alcalde, Lobel Llobón Vargas. Hubo una variación en la composición de la sala. Una nueva fiscal que se introduce en este proceso es la que con su anuencia se reitera este procedimiento de conducción de grado de fuerza. No solamente el Ministerio Público lo está solicitando, también lo solicita la defensa. Todavía que se trata del denunciante y testigo protagonista de todos estos hechos, quien dio curso a toda esta denuncia. ¿Pero por cuántas oportunidades se podría reiterar este proceso de no comparecencia? Yo creo que en esta próxima oportunidad que está señalada para el 12 de febrero, la sala tomará las medidas correctivas que el caso amerite y seguramente será denunciado penalmente por resistencia a la autoridad. Respecto a la conducción de la audiencia, ¿qué aporta el testigo de la municipalidad? El testigo de la municipalidad no aporta nada. Más bien ha quedado claro que él en su calidad de parte, la seguridad interna de la municipalidad, no se percató de que había miembros policiales al interior, no solamente del despacho, sino fuera del despacho del alcalde. Y eso sorprende bastante toda vez que una persona que tiene esas funciones dentro del municipio no pueda percatarse que habían efectivos policiales y cómo entonces va a estar como testigo de una intervención. Me parece que eso estuvo totalmente ya planificado y preparado por parte de la municipalidad. Eso es lo que ha señalado la defensa. ¿Y los aportes de los testigos que presentaron acá los regidores que asistieron? Los testigos de partes han señalado primeramente de que se escuchó propiamente al alcalde precisar de que se le iba a entregar dinero al regidor Saúl Calero Condeso con el efecto de que se inicie un proceso de campaña a favor del alcalde. Eso es lo que ha señalado nuestro testigo y ha tomado cuenta la sala. Y el otro testigo ha señalado claramente cuál es el proceso para la conformación del Comité de Administración del Vaso de Leche que requiere la preexistencia de una resolución de alcaldía, la misma que debe ser elevada al pleno del consejo para su aprobación o ratificación en este caso. Cosa que no existió en el momento de los hechos. Producto de visionar los videos se hace reiteración de que ha habido un problema de la hora, ¿no? Claro. El día de hoy se visualizaron videos del momento de la intervención y la defensa ha dejado claramente establecido que en el momento preciso de la intervención no había fiscal. Que el fiscal, de acuerdo al horario que estaba dentro del video, el fiscal se apersonó seis minutos después de la intervención. Y usted sabe que en esa brecha de tiempo puede suceder muchas cosas. Por lo tanto, la intervención, pues, este, este carácter defectuosa, inválida y no puede ser como este medio probatorio de cargo para una evacuación de una sentencia condenatoria, ¿no? De esta naturaleza. Y respecto a los puntos de vista expuestos por el fiscal, ¿qué opinión le merecen? Hasta el momento no existe argumentos suficientes para poder evacuar una sentencia condenatoria. No está determinada la responsabilidad. El video que se ha visualizado y es el momento de la intervención, no el momento de los hechos, ¿no? Los hechos que son materia de incriminación. Se tiene una manifestación, se tiene la manifestación del encauzado, se tiene la manifestación de los policías que se han contradecido enormemente, ¿no? Se tiene la manifestación de los testigos de parte que han señalado que el dinero iba a ser entrado por el alcalde para efecto de su campaña. Se ha señalado igualmente cuál es el procedimiento regular para la aprobación del comité de administración del vaso de leche. Y con todo esto, pues, este, todavía no existe argumentos de pesos que pueda, digamos, este, señalar una sentencia condenatoria. No existe fundamento, ¿no?, al resto del momento. En estas condiciones, ¿qué desenlace podría tener este proceso? De continuar en este norte, estoy sumamente seguro que la sentencia sería la absolución del patrocinador. Y para el caso, digamos, del próximo evento que ha citado, ¿para cuándo han determinado la aviación? Para el día 12 de febrero a las 9 y 30 de la mañana. Y en estas condiciones, ¿la asistencia del alcalde tendría que ser en qué modalidad? Está, sigue, se ha solicitado el apercibimiento, que sea efectivo, ¿no? Debe ser conducido de grado de fuerza. La defensa tendrá que tomar las medidas correctivas. En todo caso, solicitará copia, ¿no?, del oficio a efecto de ir con la policía judicial y tratar de hacer que se ejecute esa decisión de la sala, en todo caso, ¿no? Entonces, el procedimiento de la policía judicial, ¿en qué marco de desarrollo, de implicancia tiene en este ya proceso final? La policía judicial debió haber hecho efectivo la decisión de la sala. Por eso, la sala está solicitando que dé la explicación del caso, del porqué de la insistencia del día de hoy del testigo Lobel Yugón Vargas. Además, existe un precedente, ¿no?, que en la etapa de la instrucción, ya el alcalde se ha ausentado y se ha sustraído a su responsabilidad con respecto al poder judicial durante cinco oportunidades, la misma que ha transcurrido ocho meses, ¿no? Y creo que son los mismos argumentos que pretende llevar a cabo en la sala, ¿no? ¿Esto implica una omisión de funciones a la policía judicial? No, esto significa resistencia a la autoridad, ¿no? Lo cual agrava la situación de la sala. Agrava su situación, pasaría de testigo a denunciado. Correcto. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.